¿Crees que el ejército que primero se desgaste en esta guerra, refiriéndose a los soldados, sea el que pierda por el muy poco avance de ambas partes? El problema es que la nación que más probabilidad tiene de desgastarse es Ucrania, no Rusia. Si Ucrania no recibe ayuda externa oficial de tropas, tarde o temprano se le van a acabar las tropas. Entonces Rusia puede seguir enviando tropas, puede seguir enviando tanques y puede seguir atacando indiscriminadamente como la ha estado haciendo la población civil con misiles a la infraestructura eléctrica de servicios y sobre todo la de calefacción de las ciudades. Entonces ambos están jugando a desgastarse. Uno, te estoy doblegando para que el invierno te consuma y te rindas. Y dos, estoy resistiendo hasta que entiendas de que por más que hagas, no podrás ganar. Entonces ahí habría que ver si Vladimir Putin acepta esa derrota. Entonces si no se llega a escalar a una guerra nuclear, por ejemplo, o que Rusia decida usar las armas nucleares a modo de agresión, no de defensa, como es el consenso internacional que se tiene. Entonces no habrá una derrota militar aplastante y este ciclo de la guerra va a continuar.